En la clase de hoy, estaremos aprendiendo vocabulario el cual hará que tu inglés suene mucho más rápido, fluido y natural. Lo que veremos serán las famosas contracciones, las cuales son combinaciones de dos palabras, en las que una o más letras se omiten y se reemplazan por un apóstrofo, lo que resulta en una versión más corta y casual de la frase original. Es importante notar que a menudo no se utilizan en situaciones formales o académicas, así que lo mejor es usarlas en nuestra vida cotidiana, con amigos o con personas que estemos conociendo. Así que una vez explicado lo que veremos, comencemos con nuestra clase. La primer contracción que aprenderemos será. I'm. I'm. ¿Qué significa yo soy o yo estoy? Ahora, veamos algunos ejemplos para aprender a usarla. I'm not sure. I'm not sure. No estoy seguro. I'm eating lunch. I'm eating lunch. Estoy almorzando. I'm on my way. I'm on my way. Estoy en camino. I'm ready to go. I'm ready to go. Estoy listo para ir. I'm so happy for you. I'm so happy for you. Estoy muy feliz por ti. I'm in a hurry. I'm in a hurry. Estoy apurado. I'm late. Estoy llegando tarde. I'm excited. I'm excited. Estoy emocionado. Siguiente contracción. You're. You're. ¿Qué significa tú eres o estás? You're amazing. You're amazing. Eres increíble. You're invited to the party. You're invited to the party. Estás invitado a la fiesta. You're a true friend. You're a true friend. Eres un verdadero amigo. Eres tan afortunado. You're so lucky. Eres tan afortunado. Call me when you're free. Call me when you're free. Llámame cuando estés libre. You're always there for me. You're always there for me. Siempre estás ahí para mí. You're my inspiration. You're my inspiration. Eres mi inspiración. You're the one I trust. You're the one I trust. Eres la persona en la que confío. Siguiente contracción. Can't. ¿Qué significa no puedo o no puede? I can't believe it. I can't believe it. No puedo creerlo. I can't find my keys. I can't find my keys. No puedo encontrar mis llaves. You can't have everything. You can't have everything. No puedes tenerlo todo. He can't see at all. He can't see at all. No puede ver nada. I just can't believe it. I just can't believe it. No puedo creerlo. Lo he hecho no puede deshacerse. Siguiente. Don't. 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 ¿Qué significa no? I don't know the answer. I don't know the answer. No sé la respuesta. I don't believe you. I don't believe you. No te creo. I don't have a car. I don't have a car. No tengo un coche. I don't feel well today. I don't feel well today. Hoy no me siento bien. I don't understand this. I don't understand this. No entiendo esto. Siguiente contracción. Won't. Won't. Y significa una negación, pero en futuro. I won't be late. I won't be late. No llegaré tarde. They won't give up. They won't give up. No se rendirán. It won't take long. It won't take long. No tomará mucho. I won't let you down. I won't let you down. No te defraudaré. She won't stop talking. She won't stop talking. Ella no dejará de hablar. Siguiente contracción. He's. He's. Y significa, él es o está. He's my best friend. He's my best friend. Él es mi mejor amigo. He's a great singer. He's a great singer. Él es un gran cantante. He's good at math. He's good at math. Es bueno en matemáticas. He's not at home. He's not at home. Él no está en casa. He is my brother. He is my brother. Es mi hermano. Siguiente contracción. She's. She's. La cual significa, ella es o está. Ella. She's my sister. She's my sister. Ella es mi hermana. She's always so helpful. She's always so helpful. Ella siempre es tan servicial. She's an amazing chef. She's an amazing chef. She's the life of the party. She's the life of the party. She's the life of the party. Ella es una amiga maravillosa. Ahora, repetiremos lo que acabamos de aprender. En este momento puedes cambiar tu método, por ejemplo, anotando, repitiendo, etc. ¿Qué significa, yo soy o yo estoy? Ahora, veamos algunos ejemplos para aprender a usarla. Ahora, veamos algunos ejemplos para aprender. Estoy almorzando. I'm on my way. I'm on my way. Estoy en camino. I'm ready to go. Estoy listo para ir. I'm so happy for you. I'm so happy for you. Estoy muy feliz por ti. I'm in a hurry. I'm in a hurry. Estoy apurado. I'm late. I'm late. Estoy llegando tarde. I'm excited. I'm excited. I'm excited. Estoy emocionado. Siguiente contracción. You're. You're. ¿Qué significa, tú eres o estás? You're amazing. You're amazing. Eres increíble. You're invited to the party. You're invited to the party. Estás invitado a la fiesta. You're a true friend. You're a true friend. Eres un verdadero amigo. You're so lucky. You're so lucky. Eres tan afortunado. Call me when you're free. Call me when you're free. Llámame cuando estés libre. You're always there for me. You're always there for me. Siempre estás ahí para mí. You're my inspiration. You're my inspiration. Eres mi inspiración. Eres la persona en la que confío. Siguiente contracción. Can't. Can't. ¿Qué significa, no puedo, o no puede? I can't believe it. I can't believe it. No puedo creerlo. I can't find my keys. I can't find my keys. No puedo encontrar mis llaves. I can't decide. I can't decide. No puedo decidir. You can't have everything. You can't have everything. No puedes tenerlo todo. You can't see it all. He can't see it all. No puede ver nada. What's done can't be undone. What's done can't be undone. Lo hecho no puede deshacerse. Lo hecho no puede deshacerse. Siguiente. Don't. Don't. ¿Qué significa, no? I don't know the answer. I don't know the answer. No sé la respuesta. I don't believe you. I don't believe you. No te creo. I don't have a car. I don't have a car. No tengo un coche. I don't feel well today. I don't feel well today. Hoy no me siento bien. I don't understand this. I don't understand this. No entiendo esto. Siguiente contracción. Won't. Won't. Y significa una negación, pero en futuro... I won't be late. I won't be late. No llegaré tarde. They won't give up. They won't give up. No se rendirán. It won't take long. It won't take long. No tomará mucho. I won't let you down. I won't let you down. No te defraudaré. She won't stop talking. She won't stop talking. Ella no dejará de hablar. No se fraude. No se fraude. Siguiente contracción. He's. He's. Y significa, él es o está. He's my best friend. He's my best friend. Él es mi mejor amigo. He's a great singer. He's a great singer. Él es un gran cantante. He's good at math. Es bueno en matemáticas. He's not at home. He's not at home. Él no está en casa. He is my brother. He is my brother. Es mi hermano. Siguiente contracción. She's. She's. La cual significa, ella es, o está. She's my sister. She's my sister. Ella es mi hermana. She's always so helpful. She's always so helpful. Ella siempre es tan servicial. She's an amazing chef. She's an amazing chef. Ella es una chef increíble. Ella es el alma de la fiesta. Ella es el alma de la fiesta. Ella es una amiga maravillosa. Y esa fue toda nuestra clase de hoy. Me alegra mucho haberte tenido por aquí y espero verte pronto por el canal. Sin nada más que decir, muchas gracias por haber visto el video y nos vemos en una próxima clase.